en este tercer vídeo vamos a trabajar en la inserción de un componente de simpson que tiene la finalidad de soportar el travesaño que va en la parte superior de este pilar en definitiva aquí tengo un modelo ya casi terminado es esta pieza no es cierto que es una pieza en L y nosotros tenemos que colocar esta pieza a esta posición este travesaño que el travesaño que tiene un mayor espesor sólo sacamos acá estos son 185 milímetros no es cierto entonces ese ese travesaño va soportado por esta pieza y nosotros tenemos que obviamente ensamblar a la medida correspondiente entonces la medida que hay de este punto hasta la parte del pilar está acá en el plano son 216 milímetros ahora obviamente lo primero tenemos que colocar esa pieza no cierto acá entonces yo ahí está ahí está puesta lo hicimos tal como se ha hecho anteriormente acá en en simpson no cierto drawing y es la 74 apb jti punto 75-4 ahí lo bajan no cierto porque esta es de otro tipo más ancha entonces lo bajan y luego dicen y se va a insertar obviamente dentro de nuestro fusión 360 entonces nos vamos al software ahí está primero son 16 hay que hacer una marca aquí entonces estando en pilar ya está insertado nuestro nuestro componente y marcamos creamos un punto o mejor dicho vamos a una línea que es más fácil de ahí está lo podemos dejar ahí a 90 son 216 milímetros entonces justo en esa marca no es cierto y esta línea que nos puede ayudar la podemos transformar en constructiva e incluso aquí podríamos colocar un punto a modo de referencia entonces ahí está nuestro nuestra inserción no es cierto de este de esta placa acá está la vamos a insertar dentro del diseño dentro de la carpeta pilar entonces seguramente ahí abajo está vamos a ver dónde quedó la voy a subir la vamos a correr la tenemos que girar no es cierto a 90 grados ok y tal como está en el plano ese es los 216 que es la marca que realizamos vamos acá nuevamente entonces con la letra J capturamos posición y ahí estaría nuestro nuestra pieza no es cierto la PDJ ok ahora esta pieza la vamos a desvincular sobre esta cara vamos a hacer nuevamente un croquis no es cierto pero esta vez vamos a ocupar la letra P de desproyectar que significa hacer un calco para no estar dibujando nuevamente la línea este dibujo es esa línea ok entonces acá si fijan queda marcada nuestra figura incluso con el punto entonces ahora es mucho más fácil porque esta pieza control C y B la vamos a correr la vamos a girar a 180 grados no es cierto y la vamos a desplazar y ahora la posicionamos con la letra J nos acercamos buscamos el gemelo y ahí estaría nuestra pieza y aquí el error que cometí que es la de arriba control Z si fijan J y ahí sí bien tenemos eso ahora ¿qué falta? faltan las arandelas que están acá faltan estas piezas es como una tuerca pero es una arandela el detalle está que en la página de Simpsons no está está solamente con margen 2D yo la obviamente las modelé de cero en el ahí en el PDF que le envío está la medida incluso está el link para poder bajarla desde mi Google Drive para para tenerla entonces esta pieza la tengo en el escritorio entonces hacemos esto vamos a abrir en mi computador en el escritorio ahí está la arandela open ahí está la pieza es ya un componente como yo la dibujé entonces ya lo gestornillo esto lo cerramos lo guardamos en pérgola pimela o sea acá de ahí se va obviamente actualizar acá ahí está fijan entonces esta esta bueno esta arandela hay que colocarla en todas estas partes siempre estamos en pilar insertamos sobre el diseño ahí está nuestra arandela tenemos que colocarla acá abajo también entonces acá tenemos que hacer un giro a 90 grados ok y con la letra J y aquí tenemos que desvincular hacemos el mismo procedimiento como lo hemos hecho anteriormente ok y aquí puede ser un poco tedioso esto pero pero es así entonces ahí yo J ¿no es cierto? ok entonces estas dos que están acá las selecciono con control los chips command C y B vamos a ver si funciona esto y las giramos obviamente a 180 las desplazamos a la cara superior y nuevamente hacemos obviamente J ok y el mismo procedimiento para la para la parte superior ahí tendríamos ahora voy a hacer desaparecer esas imágenes que son los joints para que quede un poco más limpio ¿no es cierto? y los sketches momentáneamente también entonces acá tenemos que hacer lo mismo bueno acá arriba también están pero vamos a seleccionar esto control C y B las vamos a subir vamos a desplazar un poco ahí entonces J capturamos posición ahí ok con el botón derecho del mouse y arrastrando hacia arriba repetimos la la última operación repeat join entonces ahí ahí giramos repeat join ¿no es cierto? ok bien tenemos eso ahora acá el travesaño acá va a tener su propia grandela o sea va a ser otra carpeta en realidad nos falta colocar aquí los tornillos y los tornillos son tienen otra nomenclatura porque estos son más pequeños obviamente necesitamos los tornillos que están acá que son los a ver lo tengo acá para que los vean son los que terminan en 22 400 entonces porque tienen que alcanzar todo el largo tienen que alcanzar el ancho ¿no es cierto? que es de una pulgada 19 milímetros y llegar lo más posible a penetrar en el pilar entonces nos vamos a Simpson para rescatar ese ese tornillo entonces aquí si no me equivoco era SD era SD WS Enter este tipo era el terminado en 400 este ahí está bueno se va a bajar nos vamos a la fusión ¿no es cierto? vamos a abrir Open buscamos en mi computador SS Open esto lo transformamos en componente recuerden eso cerramos dentro de esa carpeta Save y ahí se va a actualizar ahí se abre el plano de referencia que tengo para ayudarme entonces sería el que está acá y acá tenemos que hacer lo mismo insertar en el diseño vamos a ver dónde cae esto de acá abajo bueno aquí vamos a hacer acá arriba y vamos a ver cómo funciona esto ok entonces acá J ahí y se aloja justo a ras ahí ok y ahora obviamente tengo que vincular y control C y B hacia abajo ahí letra J ok y vamos a copiar control C y B vamos a girar algo por ahí ¿no es cierto? y vamos a desplazar un poco frente a nuestro pilar ok entonces acá J y empezamos obviamente a armar ahí entonces ya tenemos eso vamos a grabar hacemos un save acá abajo vamos a colocar bueno aquí aquí hay podríamos usar ese dentro del diseño está acá abajo afortunadamente está acá abajo entonces 90 desvinculamos y insertamos J ahí control C y B hacia abajo un poquito solamente J ok y estos que están acá control C y B los vamos a mover los vamos a girar hacemos lo mismo J ahí J acá y ahí tendríamos nuestro pilar ¿no es cierto? con todos los tornillos aquí ya empezamos a armar los travesaños entonces si fijan todas las piezas que tenemos en el pilar son bastantes por eso es necesario generar carpeta bueno grabamos y lo estaríamos viendo en el cuarto video muchas gracias gracias